ok este es el vídeo número 222 del curso de proyectos de software muy bien ahora necesitamos cuadrar y ajustar la clase punto error que se aplica sobre las secciones de error de validación de un formulario verificamos nuevamente si damos si damos clic en crear cuenta ocurre lo siguiente dice this field is required este tamaño de fuentes gigante entonces básicamente lo que necesitamos es modificar en primer lugar esta clase error y su y los atributos color font size y ancho tiene que quedar deshabilitado si dejamos auto no nos sirve tiene que ser igual al ancho del campo documento reducir la fuente el font size 18 píxeles agregarle el margin top para que quede separado del campo que no quede ahí tan tan al borde y listo entonces como le hacemos vayamos al código y aquí esto es me equivoco acá me está yo entonces estamos en la clase error color rojo verifiquemos si aplica listo ya cambio el color cambiemos el tamaño de fuente font size dijimos 18 píxeles y el margin top puede ser de 10 píxeles verificamos ya se ve mejor si escribimos aquí el error desaparece perfecto necesitamos trabajar con el ancho la propiedad basta con deshabilitar la propiedad width y ya está miremos aquí qué pasa si le escribimos 100% también funciona escribamos width al 100% verificamos verificamos si efectivamente tiene ese efecto ok al momento de dar clic en el botón crear cuenta se debería aplicar la validación sobre sobre el resto de los campos no sé qué pasa ahí tendríamos que averiguarlo entonces cambiamos el idioma de este texto aquí en chat dpt voy a escribir cómo cambiar el texto de validación de jquery validate actualmente está en inglés tal cual como se muestra tal cual como se muestra en la imagen adjunta hagamos una captura de pantalla esperamos que se adjunte le damos clic en enviar esperemos la respuesta aquí se está utilizando el nuevo modelo de chat dpt 4 o es mucho más rápido Require Validator Validation JQuery Validate Esto es para organizar Donde deben aparecer los errores Ok Y los mensajes Voy a copiar hasta aquí Vayamos al formulario Al código fuente Cerramos ya Cerramos paréntesis Ok Este campo es obligatorio Cuando el atributo sea Require Sobre el campo del formulario Refresquemos Control R Ya aparece en español Así de práctico Ok Vale Entonces Un commit Mensaje en español Para el texto de campo obligatorio O requerido también podría ser Listo ¿Qué más necesitamos? Las contraseñas Deben ser iguales Y este debe ser un campo De tipo correo electrónico El campo es obligatorio Ok Entonces Empecemos con Los campos Contraseña Seña Escribamos aquí Un prompt Que diga Creo que hay que Colocarle En validate La configuración Que necesitamos Ahí está cargando Github Copilot Nombre Documento Estas reglas Ya están Example Last name El nombre Del campo Apellido Como está Type Example Apellidos Aquí Se leen los datos Apellidos Estos ya son Obligatorios Teléfono También E-mail Como le indicamos Que sea uno De tipo E-mail Indicar En la librería JQuery Validate Que un campo Es de tipo Correo Electrónico Ahí ya está Procesando Github Copilot El prompt Basta con decir E-mail Igual a True Aquí falta una coma Yo creo que Ya A ver Este Creo que Sobra Esa llave Listo Validaciones Adicionales Para el campo Correo Y contraseña Refrescamos No aparece No aparece la validación Repeat Las contraseñas No coinciden No aparece Estoy escribiendo cualquier contraseña Salgo del campo Y no se activa la validación Ok Entonces Por el momento Dejamos hasta este punto Y continuaremos En el siguiente Vídeo Que lo No aparece